Para dividir este tipo de fracciones utilizamos lo que se llama extremos y medios, o también le llaman sandwich. ¿En qué consiste? Se multiplica el que está más arriba con el que está más abajo y se coloca aquí arriba. 1 por 9 sería 9. Ahora multiplicamos los que están al medio. 3 por 4 sería 12. Ahora simplificar. Para simplificar esta fracción primero vemos arriba y abajo si es que tienen mitad. A ver, abajo el 12 tiene mitad, pero arriba el 9 no tiene mitad, así que la mitad no. Ahora vemos si es que tiene tercia. Tercia significa se puede dividir entre 3. A ver, arriba, sí, el 9 se puede dividir entre 3. Abajo 12 también, así que ahora sí, tercia y tercia. 9 entre 3, 3. Abajo 12 entre 3, 4. ¿Se podrá seguir simplificando? Ya no, ¿verdad? Porque acá arriba el 3 lo único que tiene es tercia y abajo el 4 no tiene tercia porque no se le puede dividir entre 3. Así que ahí queda. Arriba quedó 3 y abajo quedó 4. Respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea.